Don Alejandro me manda a llamar un día para que fuera a su casa. A las cinco de la tarde nos sentamos en su oficina, tomamos café, hablamos mucho y hasta el día de hoy estoy trabajando con él, ayudándolo, porque él empezó con su colección. Y al llegar yo, es decir, se invirtió más en las bellas artes, porque tenía intereses. Inclusive se estaban haciendo los planos de la Torre Popular. Y entonces él me dijo que empezáramos a reunir los cuadros para que el día de la inauguración no tuviéramos que salir a buscar cuadros, sino que los teníamos anteriormente seleccionados dos o tres años antes. El número de la colección del banco anda por la misa obra. Obras originales tenemos, por ejemplo, en la exposición que tenemos en Baní, en el Centro de Provera de Llosa, ahí tenemos 55 obras, incluyendo cinco esculturas y las demás pinturas, seleccionadas para ese fin de la inauguración de su institución. Hablando artísticamente de las obras de arte, de artes plásticas del país, tenemos lo mejor del arte criollo dominicano, indiscutiblemente. El ámbito enlazado, esa exposición maravillosa que nos presentó el Banco Popular ha sido un éxito de asistencia y de crítica. Hasta ahora ha sido algo maravilloso que le ha ocurrido a Baní y a la región sur del país. Yo los invito a que vuelvan a retomar el camino que ustedes iniciaron cuando hicieron la planificación de esta exposición y le puedan dar una explicación mayor al público dominicano de los aciertos de esta hermosa colección. Ámbito enlazado alude sobre todo a lugares. Ámbito enlazado también se vincula a empresa y banco. Ámbito enlazado se vincula sobre todo a comunidad y público y se vincula a historia y arte. Esto es una parte muy mínima de la colección patrimonial del Banco Popular y teníamos que adecuarnos realmente al espacio, a una mirada selectiva y a una visión que lograra sobre todo ofrecer una comunicación, no solamente desde el punto de vista del arte o de las artes dominicanas, sino desde el punto de vista de la vivencia, el público tiene que verse y se ve reflejado en cada uno de estos ámbitos que conforman las 54 obras de una selección muy apretada. Es una visión en cierto sentido futurista porque él desconstruye la ciudad que conoció y la vuelve a construir. Y sobre todo, es decir, lo que era un pueblo más o menos rural, ahora mismo es una gran agrápolis. Y él utiliza en su captación como memoria de infancia y como memoria real los elementos que son de la historia de Santiago. Uno de los elementos fundamentales de la composición de esta obra es la recreación del monumento a los héroes de la restauración en Santiago, que es realmente un ícono de la ciudad sivaeña. Hay elementos religiosos emblemáticos como las iglesias, hay elementos que tienen que ver con la cotidianidad que todavía sobrevive, el coche, el burro de carga, la carreta, hay una visión también monumental del paisaje, la montaña, digo de Ocampo. Hay una distribución dentro de un lenguaje geométrico que tiene que ver con una visión neoconstructiva. Las obras que se inspiran en el mar no son frecuentes en la producción artística dominicana. Un poco paradójico que siendo nosotros una casi isla rodeada de mar y con bellísimas costas, los artistas regularmente se inspiran y vuelven la vista hacia el campo, hacia las montañas, hacia las ciudades. Esta obra realmente hace un hito, representa un hito, no solo por esas características espirituales, sino por la riqueza matérica y cromática que encierra. Al mismo tiempo nos resulta un canto a la flora marina, los arrecifes coralinos, los peces con la multiplicidad de colores, las diferentes corrientes están plasmadas de manera muy armónica por esta gran artista dominicana. El mercado reúne sobre todo silencio de necesidad y sobre todo ruido de trabajo, de labor, de canto, de receptividad de los alimentos, de lo que llega del campo al mercado. Y entonces el juicio uno lo siente y lo percibe a través de los oídos, a través de la mirada. Es decir, no hay necesidad de que suene porque la obra está expresando realmente la conversación, la venta, la oferta, los olores, todo lo que reúne realmente un mercado. Mujer en el barcón evidencia una síntesis del lenguaje. Por una parte uno ve a la mujer en el barcón, pero marcadamente expresionista por la línea, pero cuando uno va a buscar el rostro se da cuenta que el rostro no es el rostro, que el rostro es una transfiguración. Y entonces hay un elemento muy propio de la época en que él comienza, sobre todo deambular hacia lo que se llama el realismo mágico. Es una visión un poco surreal. No es como él descubre a la mujer en el barcón, sino como él mira a la mujer en el barcón. Las mujeres de años atrás, no sé, 50, todavía 60, eran de balcones, de galerías y de balcones. Las mujeres solían, por las referencias que tengo, cambiarse, pararse en las galerías, recostarse en el pasamano. Y esperar que algún enamorado la cortejara, o francamente ofrecer la belleza dentro de la costumbre de acicalarse por la tarde. Y las que vivían en piso alto, como en el caso de Santo Domingo, bueno, en el barcón. Es decir, no solamente para captar la mirada del paisaje, sino para también captar la mirada de posibles enamorados, transeúntes, vecinas. Bueno, de esta obra debemos admirar la capacidad del artista de traducir el movimiento. Es, él captura a un personaje en una actitud definida, en un espacio y en un tiempo preciso. Y toda la obra está en movimiento. Si afianza un solo pie, tiene la otra pierna levantada, los brazos también. Toda la obra está en movimiento. Pero hay otro detalle importante en ella, es que es una obra prácticamente lineal. Es una escultura con una tendencia que se llama la negación de la masa. Entonces es una escultura prácticamente del vacío. Sin embargo, el artista captura el movimiento y es la intención deseada. La obra de Mario, de Gaspar Mario Cruz, es una obra muy sui generi dentro de la tradición plástica dominicana y sobre todo dentro de la manifestación de la escultura, donde él ocupa una posición de maestro, sobre todo por la originalidad de su obra, de su discurso, que puede encontrarse en muchísimas referencias en la historia del arte, pero que sobre todo está haciendo referencia a situaciones de comportamiento, vamos a llamarle dominicana, para quedarnos únicamente en el ámbito de lo local. Hay un poema de Arturo Pellerano Castro que habla, yo quisiera mi vida ser burro de carga y llevarte en mi lomo a la fuente en busca del agua. Es un calitomé y entonces regularmente la expresión calitomé se da, por ejemplo, no solamente cuando uno le tiene miedo al río, sino cuando el chico se estropea y el hermano mayor lo puede llevar. Es una expresión y es un comportamiento de una tradición que todavía se sigue utilizando. Es decir, yo veo calitomé a cada rato cuando está lloviendo y hay chicos grandes que llevan chicos pequeños o hay varones que llevan hembra calitomé. Entonces es una obra, él hace muchas referencias sobre todo a todas esas piruetas, todos esos juegos, todos esos comportamientos que tienen que ver sobre todo con esas referencias. En la religiosidad popular dominicana, matizada con elementos de la religiosidad popular africana, Los mellizos, y en este caso los siameses, tienen poderes mágicos porque se les considera seres especiales. Tomando en consideración ese detalle y recordando también que en la obra de Clara Ledesma entramos a un universo mágico y particular del artista en el que conviven seres salados, seres marinos, seres humanos, en la cual la artista muchas veces desborda y altera las dimensiones establecidas. Es un universo completamente mágico donde las flores vuelan, los peces cantan, las mujeres nadan como si fueran peces. Entonces encontrar con todos esos elementos, esta realización de estas siamesas, nos pone en contacto con un artista que hurga en nuestras raíces, que identifica elementos de nuestras culturas ancestrales y las reproduce a través de su lenguaje particular. En ámbitos enlazados es un tributo a Gilberto Hernández Ortega, oriundo de Baní. ¡Gracias!